Las personas en riesgo de regresar a ser pobres son los 200 millones de latinoamericanos que en los últimos 10 años han logrado pasar a la clase media, salir de la pobreza. Porque estamos señalando que no es solo importante invertir en lograr que la gente ascienda a la clase media, sino también controlar la extrema desigualdad y la extrema riqueza. En un mundo de recursos limitados es imprescindible que esos recursos sean distribuidos de manera más equitativa. No es posible tener una sociedad en la que los ricos son cada vez más ricos y los pobres salgan de la pobreza de manera mayoritaria. Eso es lo que está señalando el informe. Pues están ubicados en todos los países de América Latina y el Caribe, de manera mucho más concentrada en los lugares donde hay comunidades indígenas y pueblos afrodescendientes en el continente, pero también en los sectores rurales en general y en la periferia de las ciudades. Es decir, los lugares donde se concentran normalmente las mayores vulnerabilidades. Fundamentalmente a una nefasta distribución de los ingresos, de las rentas y de los activos productivos. Hay dos elementos muy importantes que son la distribución de la riqueza, pero también la distribución de la tierra. Ese es un elemento que sale muy intenso en el informe. Es generalizado en toda América Latina y el Caribe y es uno de los factores que estamos identificando como obstáculos para poder asegurar que esas políticas pro superación de la pobreza se consoliden y se vuelva, digamos, el continente una sociedad mucho más igualitaria y equitativa. Bueno, las consecuencias son nefastas para la sociedad en su conjunto. Esa es otra de las cosas que menciona el informe. Que haya desigualdad y que haya pobreza es malo para todos, tanto para los ricos como para los pobres, porque las sociedades no son capaces de sacar todo el potencial que tienen para poder generar beneficio y bienestar para todo el mundo. Gracias.